Y por supuesto, tanto en desayunos como en Telemundo Mediodía, haremos toda la previa en Telemundo Central. Bueno, ya sobre la carrera vamos a pasar el Pedro Piñerúa y el Ciudad de Montevideo Jorge Valle, y estaremos haciendo la presentación de los jockeys y por supuesto el relato de la carrera con la nota al ganador. Un día bastante especial, lo decían ustedes, llegamos bien temprano al hipódromo, hay que cubrir todo, hay que estar en todo lo que es la preparación del hipódromo, hay gente preparando el podio, preparando el set, acaba de pasar una persona arriba de un tractor, nos dijo que llevó dos milímetros, pero que le tiraron a la cancha con agua propia, ¿no? 300 mil litros de agua para que luzca como está luciendo ahora y la estamos mostrando, sí, no es una pavada, el trato que tiene no solamente la pista de arena que están viendo, sino también la de atrás, la pista de césped. Una jornada que ahora está divino, porque no hay vísperas de lluvia, se puede estar en saco, no hay ningún tipo de problema, molesta un poquito acá, capaz el sol, pero bueno, Sarna con gusto no pica, estamos haciendo el trabajo que estamos esperando del 6 de enero pasado, presentar al Ramírez, relatarlo y hacer la nota al ganador. Puchi, es una jornada de fiesta, vivimos de fiesta, ¿no? En el Gran Premio Ramírez, ¿desde qué hora se abren las puertas que uno pueda disfrutar? Porque va a haber una serie de actividades antes de la carrera, ¿no verdad? Claro, 12.30 se abren las puertas, es una cosa muy linda de ver que a las 12 empiezan a llegar los ómnibus del interior, la gente ya se agolpa en las afueras del hipódromo y vos lo vas a ver entrar, van por las boleterías, hacen el juego del día y se sientan en las graderías a esperar las 20.40 cuando largue el Ramírez. 13.30 se corre la primera, hay dos clásicos antes del Ramírez, luego se corre el Gran Premio Maronias y 21.30 es el homenaje al gran Pablo Gustavo Falero, serán los dos picos más altos de la reunión, tanto el Ramírez como el homenaje a Falero. Sí, te oigo. ¿Quedan entradas? Sí, quedan entradas, hay entradas disponibles desde que se pusieron a la venta, hasta el 29 eran como unificación, podés ir a Red UTS ahora y comprarlas y si no, venir directamente a lo que es las afueras del palco oficial, nosotros estamos adentro y le estamos haciendo un paneo de lo que es ahora, sin público, un palco que a la hora 20 horas 20.10 va a tener una fluencia de público majestuosa y creo que yo que hoy vamos a batir el récord de asistencia a un Ramírez, no solamente por lo que es el Ramírez, sino también porque es la última carrera de Pablo Falero y eso llama mucho al público. Yo mismo lo decía y lo discuto con mucha gente, ¿quién va a ser el favorito de la carrera? Para mí, miltito PLP, pero el que va a llevar más boletos, yo creo que va a ser Olympia Harvard, porque aquel que entre le va a querer jugar a Falero. En la décimo séptima, el doce. El doce, ¿no? Claro, cuánta gente se presume que puede llegar a ir hoy. Y yo calculo 18.000 personas, Valentín, y mirá, te digo que capaz que me quedo corto, yo creo que viene más, pero también vamos a poner en consenso, ¿no? El Ramírez es la actividad, el evento social, cultural y deportivo más enojevo del país. O sea, empezó en el año 1889, tiene más de 130 años de historia. Cada 6 de enero, acordate del galán de Ala Ancha, la señora con capelina, que venían con sus mejores trajes a vivir un 6 de enero. Todo eso cambió, ya vení sin corbata. En el caso mío, ahora estoy sin corbata, pero ya para lo que es Maronias y para lo que es Telemundo, voy a estar con la corbata respectiva. Pero es una fiesta muy antigua, muy antigua, y que, evidentemente, Maronias se viste con las mejores galas. No, yo recuerdo esos trajes de Puchi, oscuros con una rayita blanca, con una flor o un pañuelito al costado. Buena memoria, ¿eh? No, no, Tren, pero cómo me va a olvidarme, Puchi, por favor. Un gentleman. Pero todo eso. Hoy te voy a sorprender con la corbata y el pañuelito. Opa, muy bien. Y siempre, además, después... Y después sacando esas florcitas que te llevas para... Sombrero también, sombrero. Del premio. No, sombrero no, Valentín, no, no. Tengo, o sea, después no tengo como arreglar el pelo. El mismo problema que tenés vos, lo tengo yo, no podemos usar sombreros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué tienes para decir? Después te contestas, Puchi. Después te contestas. Yo no tengo problema de lluvia. Contestame por interno que yo, cuando saca la segunda salida, te contesto al aire. Dale, Puchi, nos vemos en un ratito. Gracias. Dale, tranquila. Un beso para todos. Hasta luego, besos. Bueno, tenemos... Queremos ver la llegada de los reyes.